La tarde de este lunes se logró ver una ligera columna de ceniza acompañada de vapor de agua, misma que fue poco perceptible por la nubosidad que había en el lugar. A pesar de ello, la gente que vive en la comunidad de San Pedro Benito Juárez se mantiene en calma. Por parte del municipio se continúan con los recorridos. Mire, ahorita todo tranquilo, sin premores. Sigue con las mismas marolas de ceniza, pero sin premores. Entonces, por lo tanto, ahorita queremos que quede todo bien, ¿no? Porque todo tranquilo, aquí la gente, todos estamos bien coordinados como presidente, como protección civil. Para alguna evacuación, para alguna cosa, estamos bien organizados. Por otra parte, ahorita por las lluvias y sigue las fumarolas, pero sin premores. Entonces, probablemente cuando llegue en ese momento, estaremos comunicándonos en todo. Oiga, después de la última exhalación fuerte, ¿cómo ha estado? ¿Más tranquilo? Pasaron dos, en ese que pasó de la tarde por el otro, pero hasta ahí nomás. Y ahí para acá, todo comarolas leves. Comarolas de ceniza, de agua, bueno, consecutivamente. Pero, pues no, de mucho peligro y de todos modos estamos en alerta, estamos en todo para alguna contingencia. Cabe recordar que el semáforo de alerta volcánica se encuentra en amarillo fase 2 y las recomendaciones siguen siendo las mismas. Continuar con el radio de seguridad de 12 kilómetros por la permanencia en esta área no permitida. Mantener el tránsito controlado en Santiago Xalitzintla, San Pedro Nejapa, vía Paso de Cortés. Así como las autoridades de protección civil, mantener sus procedimientos preventivos de acuerdo a sus planes operativos. Con imágenes de Alberto Zapata, para Informativo TV, Paola Roche.